Utilizado en un tiempo prudencial y corto no trae ningún tipo de perjuicio. El problema es que los chicos y adultos también no pueden medir el tiempo que se utiliza. Ahí es donde está el límite de esto. Básicamente en los chicos los que trae una monotonía en cuanto a un uso dominante en su práctica diaria, esto les trae aislamiento social, les puede traer adicción al medio. Esta adicción se ve básicamente porque el chico empieza a cambiar de conducta, empieza a estar solo, empieza a tratar de que todo el día, todo lo que tenga que ver con su vida, básicamente tenga como vehículo la posibilidad de poder utilizar estos medios. No solo estos medios que vienen con toda esta aparatología de uso visual, estas famosas gafas que vienen virtuales para poder ver en 3D, sino que también el simple hecho del celular o de la computadora. Tenemos chicos que permanentemente están con el celular en la mano y esto hace que el chico empiece a aislarse. Cuando el chico empieza a aislarse, ese aislamiento y este sobreuso de estos aparatos tecnológicos lleva a que los chicos dejen de lado otras cosas. Los chicos tienen que socializar, pero piel a piel. Es decir, uno como elemento socializador, el juego que hay entre los chicos sea la pelota de fútbol, el básquet, el simple juego libre que pueden tener los chicos en una vereda, en la calle, es insuplantable por cualquier tipo de juego que puedan tener.